www.feyyaz.com Me gustan pasar y rame ¿Cómo es el maquillaje? Ya, yo hago adil de los dos de Blanco me gustan Me gustan y me gustan ¿Panye nyeblas? ¿Panye nyeblas? ¿Panye nyeblas? ¿Panye nyeblas? ¿Panye nyeblas? ¿Panye nyeblas? Mba Nyeblas es una nyeblas ¿Panye nyeblas? No, 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 no. y 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 Se llama.. ...como un muñejo. Lo que es. Lo que es. Ustedes no es. ¿Cómo es? Ustedes no es... Ya, lo que es. Es un guapo un guapo. Ustedes no es un guapo. Lo que no es... ...como un muñejo de 100,90 euros. ¿Cómo te dices? ¿Para qué? No hay ayam. No hay ayam. No hay. No hay. No hay ayam. Vienes a la Tv. Hay nuevos más bien maestro. Me he visto. Sí, soy señor. Frecimiento de comer, Verde los series de comer. Y así quer Wear. Sí, señor. Abad la de comer. Sí. Abad lavar la comer, Tengo más que, señor. es que es una gente que está en el barrio ¿Pero es algo más? ¿Pero? 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 ¿Pero que se hace un poco a tu dinero? ¿Pero, además? ¿Pero? ¿Pero quebamos? ¿Pero que yo a la gente más? ¿Esto a la gente más? ¿No? 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 y no se quede, no se quede mañana así que se muera de nuevo ¿Pero? 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 ¿Qué es eso? Sí, pero si escucha la gente que no está bien Si me dice, ¿qué es? No está bien No está bien No está bien Yo, soy yo, que no está bien No está bien, el mundo está bien Yo, yo lo sé, lo sé Si no está bien, si no está bien No está bien, lo sé ¿Ustedes están en creyente y yo? Yo, yo soy muy bien Pero yo soy muy bien Yo les digo en el coche Los coche como ¿es que? The take la comida o en el pan Y esa pereza, la porsión Yo ¿es lo tengo? Lo tengo en el pan Es lo tengo, yo a la casa El... ¿Por qué? ¿Y eso es el futuro? ¿Por qué? No se me ha dicho que los dueñosos no me han dado cuenta. ¿Puedo? 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 ¿Qué? 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 ¿es? ¿Laここ enerva, Cas? ¿Te doy marine o ¿La estamos enerva que hay más, ¿no? hoy le digo esto no es de semana asi que no, hay no esto le perdonan lo perdonan pero no, es que no lo que no es, qué haces le díe algo si, hay que que esto no si, no si, es que no si, no si, no, si hay no a los iguales a los que quédén a la gente los que quédén fallece Moroso, moroso eso Moroso de hecho, ¿sí? Sí, moroso de hecho, no gasto como hice, pero se coman a las, Kansas... Y algo divertido Ya pero cuando esta Pocas por cuando existe... Yo no entiendo... Así que habéis visto dónde palo... ¡Las para ahí, pero todos en herida, no como el espíritu... Vamos a la uberta, aquí estoy diciendo que... La engros... No, nunca lo sé si bien. ¿Por qué no? No, me lo ves. Cuando lo ves, me lo ves, me lo ves. Ahora lo ves. No, no te vas, porque me lo ves. Me lo ves, me lo ves. Me lo ves. ¿No te vas, no te vas? Te vas. Te vas, te vas. Ya, hay que esconder. Te vas, pero te vas. Lo ves, te vas. No te vas. Yo soy un llorado Yo soy un llorado ¿Qué es lo que estoy mal? Yo soy muy rico ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me voy a pagar? ¿Qué pasa? ¿Me anasar aquí? ¿Papura que se ha un chat? ¿Yo, me enra último y no? ¿Me anasar? ¿Me anasar a un chat ojo? Si tengo chat en el去了, Year 9 ¡Charea! ¡Escrae! ¡Escrae! ¿Qué es muy poco? Casi que están con nosotros, cuando Boys Boys... ¡Preparamos! ¡Escrae! 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 ¿Se pasa? ¡Escrae! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a esto? ¿Cómo te va a hacer eso? No, porque si te va a hacer algo que creativo Lo que duermos de la música Si te va a hacer algo así ¿Cuándo te va a hacer algo así? ¿Ya? Si te va a hacer algo así O sea, ya se va a hacer algo así Es muy bueno, se va a hacer algo así ¿Cantado oír un poco? ¿Cómo te va a hacer algo así? ¿Cómo te va a hacer algo así? la pisa la pisa la pisa la pisa ¿Quién aquí, es que lo hiciera por el dorado, lo hicieras Opa, los diáltos en el agua ¿Ratidira okey? No, es verdad ¿Se puede hacer en tello el pastelero? ¿Quién es lo que se ha dicho? ¿No? ¿De地у que crezce en un pastelero? Si, eso se ha dicho muy muy. Se ha dicho, ¿me llanarás no? Se ha dicho, si no, si no les llanarás No me lo he dicho, abraz se me lo he preguntado Así que la otra una a ver ¿Y si viera manejo con escena? Y si no, en Mas Fulco Sí, ¿a que me lo he dicho? Claro, ¿no? ¿Y si no? Yo, me lo he dicho Yo he dicho, ¿a que me he dicho? Como se si no es, me lo he dicho Se trata de las personas que están en el mundo, esto es algo que te gusta. Entonces, los hombres pueden ser los que te dicen. Cuando se llama banjir es que son los que te dicen para el mundo. Los que te dicen son sallustraciones, ¿no? Es que si te dicen y dice con los que te dicen, ¿no? Los que te dicen. Y todo el mundo se dice, hay que aportar. Hay que tener que ver con plata. si tu pelo tú es ahorita, la gente se agrega si tú no le importa, ¿no? a los miembros del gobierno si también ya sea, si tienes tu dinero que tú eres si te vas, ¿no? no es eso, de miami y yo ¿a, de miami lo hecha? lo voy a mirar los guanten ¿mejora? ¿no es ese? no, ¿no? Tres que no se suene. Tres que no se miden. Fue de las las que no se pasan. Aún como si exparó y así. ¿Hab disruption? ¿Para una cosa? No es que no seumpruta más. ¿Y mas los reglings que preparamos para eso? No hay que contestar. Es que yo no sé cualquier cosa sino. ¿Cierto para los jadí? ¿Para una pasaría y no hay que construir? ¿Qué hay que hacer? ¿Estás bien? Alhamdulillah, desde antes de antes. ¿Por qué es muy bien? No también. ¿Puedo? Seguro, necesitamos mucho. No le decimos mucho. ¿Qué es así? ¿Y si? ¿Estas sí? ¿O no? ¿No? ¿cómo voy a la gente? ¿está bien? estoy viendo aquí no sé si la tienda no sé si voy a la gente ya tenemos a cada estado no voy a tener mirar nos oficinas solo le voy conmigo si te desculpe es la cara más ¿Y eso? Sí, si me gusta. Es que me gusta. Ya, ya lo escucho. Si me gusta. ¿Cómo lo escucho? Yo, ¿me gusta? ¿Puedo escuchar? ¿Te lo escucho? Me gusta. Ya. ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? Yo les digo que aquí, pero alhamdulillah Los ayMarkas, ¿es que acabas de pasar? Los en los datos ¿Cómo se va? Los hayamos de acá No en esta noche ¿No? Vamos a ver la gente Ya lo que pasa Lo look a di acá ¿Qué? ¿O qué? ¿Alguien, ¿qué? Era un poco de agua Ya, estoy diciendo que lo no ¿Qué tal para allá? ¿Qué tal para allá? ¿Qué es lo que se pasa? 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 ¡Lo fleco!